Rivero, salió el burrito, y ahora la tiene, Mensegués, tendrá una más San Lorenzo, 46 minutos, quedan dos, tendrá una más San Lorenzo, Rivero, centro al área... ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, gol del ciclón, 46 minutos, iba a tener una más, en contra Cabral, la terminó metiendo Romeo, vean el ciclón, un partido histórico, lo da vuelta en el historial, cuatro para San Lorenzo, tres para el Racing, un partidazo.